Mi primera anécdota con Leo Messi fue el... Coge un balón, va en nuestra cancha, se quita a varios jugadores y termina en un fantástico gol. ¡Me seré, me seré, me seré! Es un año en TS, en TS Nuaschássí, más afán. ¡Mé seré, me seré, me seré! ¡Ey, ey, ey! ¡Hablan aquí y un super! Hombre, ¿no? ¡Mé seré! ¡Mé si me su ti a un dato, te llego! ¡Ey, a de vivi, en aguana! Mujeres! No, no. Ya, ya. Sí mudé. Guau, sí mudé. ¡Eaaaaah!